Como píldoras traigas tus falsas verdades Mas ya no te engañan más, eres incurable Tu justicia es encontrar al mejor culpable Y tu biblia de moral es un incunable No cambias más tus augurios de fatalidad La cebo es la panacea universal No cambias más tus augurios de fatalidad La cebo es la panacea universal Si llegas a despertar, por favor avísame Que no logro imaginar, muerte a tus cabales Si deseas comenzar, preciso educarte Algún día entenderás los pecados transcurrir Si no cambias más tus augurios de fatalidad La cebo es la panacea universal No cambias más tus augurios de fatalidad La cebo es la panacea universal Tu placebo es la panacea universal Tu placebo es la panacea universal